A ver, pero no mueras, po... No, 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 todavía, todavía, espérate, si te digo. No... Ah, sí, sí, yo estoy bien al avión. Es que te lo has hecho a propósito. Venga, venga, venga donde estoy yo, venga donde estoy yo. No, no, al puerto no, no, sanatorio, sanatorio. Sanatorio... No, no, tú te has caído solo, así que te has ido tú solo por tu lado. No, no, sí, yo no puedo, yo... Sí, es normal, eso es del juego. Si puedes, acércate a donde estoy yo, porque... No, tú estás lejos, así que ten cuidado tú. No, 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 no. Es que tu eras para que caigas junto conmigo, pero te has ido por otro lado, así que... No, si yo estoy lejos, así que junto a otra cosa. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Graba, si quieres grabar, graba con el OBS, no hay problema. Sí, graba si deseas, no hay problema. Ten cuidado. Vente con la moto, ¿no dices que estás viviendo con moto? Voy, 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 yo voy, yo voy. Gracias. 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 X-Men. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Espérate, espérate, espérate. Ven por un.. Mejora tu.. Tu habilidad. Ya pero es que.. uo. Ahí estábamos, ahí estábamos Dos grupos No, ese todavía no se puede coger Cuidado, cuidado, que están en la parte de... Cuidado, ten cuidado Están allá, están allá Allá está, ¿lo viste? La marca de la marca ¿No ves el punto rojo? Ten cuidado ¿Dónde estás? No, que es el... ese... Que es este tanque no se puede usar, estoy diciendo ¿Dónde estás? Vea, que me están escribiendo entre los dos ¿Dónde estás? Intentando matarlos, pero es que... Buah, te vas y me dejas solo... Bueno... No, ya que te van a matar, te apuesto Son cuatro, cuatro contra uno Solo te van a matar Ahí, ahí, ahí En el puente, en el puente ese Pero ahí hay dos Ten cuidado, ten cuidado, tengo que matar Sí, sí, sí Ya, control y reanimar Ten cuidado, ten cuidado que tú... Atrás tú hay dos Pero... pero muévete, muévete Que no te quedes quieto en un solo lugar Escóndate, escóndate No te quedes así que te están franqueando del otro lado No... Ya me ha recogido Ya me ha recogido, ya me ha recogido Reanimame, reanimame, perdón Escóndate, escóndate Sí, pero es que estás a la vista de todos Te van a... Ahora te van a matar Atrás tuyo, te están franqueando de atrás tuyo Bájate, baja... Sí, bájate del puente, bájate, bájate Sí, sí, sí Ya, quédate Voy, 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 voy Quédate Sí, sí, sí Voy, voy, voy Sí, sí Voy, voy, voy Ten cuidado que te están franqueando de arriba ¿Qué te estoy diciendo? Con... Me mató con franqueando de arriba No... No... ¿Te mató? Buah... Sí Estás diciendo escóndate que te están franqueando Jajaja Ya, bueno, ya para la próxima prueba Más o menos ya te vas a ir viendo cómo vas a jugar Ya, pah Vale, vale ¿Cómo no? Dale Te estoy esperando yo Dale a salir Dale a salir No, no Dale a salir Dale a salir Sí, sí Está Ah, sí Está muy tan mal El que tú veas O si quieres puedes coger el mecánico El mecánico es el que lleva el dron El que te molesta siempre, ¿recuerdas? Sí, ese es el dron mecánico ¿Qué pasó? Ya, pero en esta ocasión Trata de no caer solo Espérate que yo me lance Y ahí tú me sigues No muevas nada Para caer en un buen mapa Y recoger buenas cosas Manco de mierda Venga Venga, deja tus audios A ver si Tienes por lo menos Más de cuatro bajas A ver, ahora No aprecias nada Que no, que no, que no No aprecias nada Quiero No, que no Todavía no Todavía no Yo te voy a dirigir A donde tenemos que caer Tú no te muevas No hagas nada Por ahora Hasta caer Una vez que ya Nos lancemos Y estemos cerca del lugar Pues te Te muevas por ti solo Si dices Espérate, espera Espera, espera, espera Que no, que no Bué Venga, sígueme 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 No, es que Sígueme Ven aquí Sígueme Sígueme Sí Sí, el helicóptero Y buenas cosas también Por eso quiero caer En esta Por Sí Pero por eso Por eso te digo Pues no te No te muevas Para que Para caer en el mismo lugar Tú te estás moviendo Ya Corres Nada, nada Sí puede nadar Sí Pero Sí hay Pero ven Ven y Ármate aquí Si no te armas Es por las puras Que coja el helicóptero Venga Venga ¿Dónde ves? ¿Dónde estás? Pero es que Tienes que entrar al edificio Dentro del edificio Están las cosas Sí Búscate armas Por acá No te quedes quieto Sí Sube O no sé Bueno, tú ves Pero consigue armas Más munición De lo normal No, no Todavía no me voy Hay una escalera No Es en serio Mira Puedes usar esta arma Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Esto de aquí Esa arma Puedes usar Es muy buena Para Es una Un subfusil Es bueno Para el momento De estar Este En pleno Ah Sí, sí Este En el medio En el medio En el medio del piso Hay unas escaleras No, no No, no No, no A ver Espera 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 Pero está Está reclujiendo Munición Y aquí A la izquierda Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Ahí 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 ¿Qué haces con el helicóptero Todavía Si falta juntar Más cosas Acá abajo No sé ¿Qué pasa? Vale, vale Como tú ves Si quieres Voy a avanzar Una palabra Y también Tengo que Recojar cosas Acá Yo no puedo Sonar en rojo No ¿Dónde estás? Ah Ese es un zombie Si quieres Lo puedes matar Te da buenas cosas Cuando lo matas Es un zombie Claro Bueno Este zombie Es extraño Así que Si tira fuego Ah Pues ten cuidado Si no te vayan A disparar De De lejos Voy 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 Espera Acá hay una Acá hay una No estoy Ayúden Acá Espera 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 Es una caja la que está cayendo Vete al punto verde, el punto verde es la caja Sí, sí, nos encontramos en el punto verde Sí, sí, nos encontramos en el punto verde No, sí, yo estoy por llegar Tú estás lejos Yo llegué, yo llegué ya Que sí, que sí Eh Baja, ven a la caja Y si quieres, hay buenas cosas ahí, hay buenas armas Si deseas o si no, no hay problema Venga ahí, está abajo, está abajo, ven En el agua, está en el agua La caja está en el agua Lánzate, lánzate, lánzate nomás, lánzate, no hay problema, si puedes nadar El lugar donde cae es aleatorio, no es algo fijo Hay una arma de color, hay una AK-117, puedes cogerte esa Si no, si ya sabes Acá en la parte, aquí hay una esclera, aquí hay una esclera Ah, ¿dónde está? ¿dónde va? Ah bueno, está por ahí No, 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 si no hay este lugar, espera Ven, ¿dónde estás? Sí, sube Acércate y presiona W Ya está Venga, súbete No sé, si quieres ven el otro helicóptero, no hay problema Vale, yo voy Al otro punto verde, al que es marcado, si es que llegas a ver Espera, test Sí, sí, cargo Sí, sí, pero Ya, pero que tienes el helicóptero, así que no hay problema Ven, ven, sígueme, sígueme, ¿dónde estoy yo? Mira, acá hay este Ya, pero es que estamos en el helicóptero, podemos volar fácilmente, no hay problema Pues si estuviésemos caminando Ven Ven, en este Ven, por Acá hay un francotirador con visión térmica, por eso te digo Baja y coge ese francotirador Térmica Venga, si estás con el helicóptero O sea Bueno, como Venga, vamos entonces Al Ya, pero hasta que se cierre, todavía tienes tiempo O sea, no es que se cierre al momento No, pero ahora no he visto nada Ten cuidado que hay el francotirador, eh No lo encuentro todavía, pero escucho que están disparando Será porque le has bajado del volumen, supongo Sí, sí. Sí, tengo... Baja. No. Tienes bien, bien. Ahí hay dos, pero se han escondido ahorita, no los tengo tirados. Ya, pero es que de ahí no me ven, pero yo tampoco puedo verlos bien. Tanque, 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 tanque. Sí, tanque, tanque. ¿Dónde estás? ¡Súbete el helicóptero! ¡Súbete el helicóptero! ¡Vamos al tanque! ¡Súbete! Espera, espera, me están esperando. Sí, sí, voy a ver. Acá está. Es que hay una ahí adelante. Lo maté yo. Claro, está en el cañón ahí. Mátelo, 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 mátelo. Bueno, ya frega, ya. No, no. Yo, yo, yo. No, no hagas que se sobrecaliente el... Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo he visto acá. Lo maté. Si cae otro tanque, vamos por el otro tanque, pues. No, hay ocasiones en las que caen dos tanques en una misma partida. Ya, ya no cae, ya no... Solamente va a caer uno en esta partida, ya no va a caer otro ya. Porque cuando se... Ya están en este tamaño de la zona, ya no... Ya no va a caer más tanque, ya, pues. Sería muy raro que caiga. No, lo que tú veas. Si puedes matarte a 30, matate a 30 personas. Quedan 12 personas vivas. ¿Dónde? No, lo vi, 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 lo vi. que etiqueta 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 tiene que ser rápido porque si no venga que se metió que se metió el tanque por ti por tu culpa cuida 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 si por revivirte a ti se metió el tanque no es que si me bajo me va a matar espérate no puedo no puedo es que si me bajo me va a matar espera espera todavía queda tiempo tienes 40 segundos te voy a poder reír espera un momento ahora quiero ver cómo puedo jugarla espérate pero espera espera pero para que se que que voltee el cañón al otro lado y voy es que ahora ya se dio cuenta que estoy abajo y no me va a matar ahora por tu culpa estoy justo detrás del tanque es que no era para bajarnos del tanque bueno ya está aguanta lo que puedas ya está cae encima del tanque cae encima del tanque si caes encima del tanque ya tiene la partida asegurada cae encima del tanque si podes cae encima del tanque encima del tanque no no es que te va a matar te va a un cañonazo te va a matar disparale 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 es en serio se lo tenia esa tira vale vale ya no importa la siguiente partida somos venga no te deja dispara a ver a ver para que sal de la partida por completo darle a salir salir a todo y entre ajustes de repente se te ha desconfigurado pero no está bajando ni una es por curarte a ti no es que no era para que tu te bajaras era para que quedaras ahi pues tenias mas oportunidad de quedarte ahi que abajo vale bien bien pero igual osea la proxima asegurate con el tanque ya ven entra ajustes a ver a configuracion mejor dicho vale en que la tienes en modo simple o en modo avanzado en que la tienes en modo avanzado o en modo simple ya voy en modo avanzado pero espera espérate ese es en multijugador en con justo en controles abajo dice modo MJ modo BR entro donde dice modo BR lo ves tienes que darle en BR si en que la tienes en avanzado o en simple en modo en modo en modo verde tienes que tenerlo en modo avanzado si no no te voy a dejar disparar así como tu quieres ¿a cual le has entrado? entra 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 el discord y mira mi pantalla mira el directo como que no si tengo en discord estoy transmitiendo mi pantalla como que no te ¿donde? pero no vas a ver para enseñarte como configurarla ¿me quieres ver? ah bueno 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 ya está en modo en modo simple es por más que tú le presiones a disparar no se va a disparar tienes que tener a un enemigo apuntándolo y automáticamente se dispara es el modo simple si se dispara solo como tú ves dale a lista ya está dale no no que en esta ocasión no te lances tú solo espera que yo me lance para guiarte a un lugar donde podemos caer tranquilos vale vale pero es que es que hazme caso pues si vas por tu tú por tu por vas solo que si vas solo pues no no te voy a poder ayudar ¿no? ¿con W o C? no W o S yo soy el que conduce el que conduce así que no sé es que se ha explotado si vale no no espera yo me lanzo y tú me sigues ¿vale? no te no aprecias ni la letra F no aprecias nada espérate que yo me lance cuando aprecias la letra F sí vale en esta ocasión no te muevas por lo que más quieras no te muevas que el lugar donde tenemos que caer está lejos sí no te muevas no te muevas no te muevas sí sí yo me acabo yo me acabo de tirar sí espera espera que espera espera ya presiona F presiona F si quieres sí sí por eso te digo pues o sea que sí que sí sí al momento de lanzarnos no sé coge armas coge armas coge armas coge armas coge armas coge armas ya unos sniper está bien pero es que también tiene que coger este arma corto alcance para que tenga que qué dices sí sí venga una vez coge más armas munición más que todo porque eso se acaba muy rápido ten cuidado que hay gente hay gente por aquí ya ten cuidado sí sí ten cuidado disparale si lo ves disparale pero es que por eso te digo coge un sniper y aparte coge un subfusil o un fusil así te permite disparar de cerca ese es no es un un miniboss si lo matamos nos da buena recompensa si lo matamos es un es como decir este como le voy a explicar si es eso si lo llegamos a matar nos da chalecos nivel 3 buenas armas buenas mejoras por decirlo no todavía no ten cuidado que eso se demora de matar pero pero ¿para qué vas solo? si no lo sabes hacer ¿para qué vas solo? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no me mataron tú quédate, tú quédate lejos, tú quédate lejos, ya es más cerca, tú quédate lejos, quédate lejos, ya es más cerca mátale, dispáre, dispáre no us- oh, disparale ten cuidado que hay un amigo cerca, eh te están disparando, te están disparando bien, 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 bien pero disparale tío me mata, me mata, en serio venga, reanímame, reanímame, reanímame no, reanímame a mí que te van a matar, reanímame, te van a- rean- que me reanimes, ya, no, ya- venga, que ya me mató, vea, ya ahí, mi caja está ahí, ten cuidado con el helicóptero que te va- te pueden disparar, eh disparale, 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 no disparale, 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 dis- pero no te quedes quieto ya, lo tienes en tiro, lo tienes en tiro, lo tienes en tiro bien, 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 bien ya, bien, 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 ya, no, no, coge un coche, coge un coche y vete de ahí no, ya, ya, reanímame, reanímame si puedes, reanímame, ya no hay gente, ya no hay nadie por ahí cerca no, ya, ya no hay nadie cerca, reanímame si puedes presiona, presiona control y con el cursor dale a reanimar ya, ya, ya lo he recogido, ya control y dale click donde dice reanimar si ya, ten cuidado, escóndete que viene un helicóptero, escóndete no, no, es que te vende, te vende desde arriba, por las frases que te gaches, te vende desde arriba es que te vende desde arriba, o sea trata de sobrevivir, eh, que estoy llegando estoy cerca, estoy cerca se han disparado? lo mataste? lo mataste? ten cuidado pero dispárale, dispárale, lo tienes a tiro tú, tú no te preocupes por mí, tú dispárale a él ya, mátala, 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 ya, esto no te ayuda mátala, yo, sí, es tuyo, es tuyo, mátala, mátala, mátala está sobrevolando esta zona, así que no sí, 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 me preocupes eh, lo ves, lo ves tú en la parte de de arriba está como, está con el símbolo de una calavera, creo que está otro guión asombrado que también ha sido 400 nos vemos muchos dispáему que otro, se puede yo estoy ya cae, ya cae ya cae no le caí a ella, no le pela No, ya no gasté, ya no gasté para la dejelej Sí, ha caído, pero no ha muerto, el que iba adentro no ha muerto Venga, vamos por una, por un coche y vámonos de aquí Me escondo un coche que no encuentro ¿Dónde? El punto rojo Sí, el punto rojo es el que me ha montado Ven, ven, sígueme, sígueme que ahorita Que hay un coche Dispárale, dispárale, si puede, dispárale, bien, bien, bien Caracho Ten cuidado que hay gente por aquí cerca Bien, 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 ten cuidado, ten cuidado, eh, que hay gente por aquí cerca Dime, dime, qué... si 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 si, solo que ten cuidado que por ahí están que me siguen dos y tú estás en otro extremo ten cuidado, no vengas, no vengas, vete, 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 vete que ahí hay dos, hay dos vete por ahí ten cuidado están con fracotiro si te cae un balazo te baja media vida, ten cuidado si 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 porque no encuentro ni un coche sino venga ti voy 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 te están siguiendo te están siguiendo no te preocupes, estoy acá, estoy acá voy 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 voy, como este es bajada, bajada, bajada esta Bájate, bájate Bájate, bájate Vamos aquí Súbete, súbete Pero para qué te bajas Venga, sube, sube rápido Pero para qué te bajas Hay gente por aquí, ten cuidado Por aquí hay gente, ¿quieres? No, tenemos que ir por aquí Venga, ayer recién he bajado una Así que Si ganamos es de suerte Ahí hay el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque Hay un tanque, hay un tanque, hay un tanque Sí, sí, sí la vi Bueno, es que no vi la roca esta Ya la cogieron, ya la cogieron Ya es por las puras No, pero hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Que sí, que sí, que sí, pero no te preocupes, no te preocupes, que hay otro tanque Uuuh, se me ha llevado Sube, 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 sube Sí, es que se volteó el coche, por eso te bajaste Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está justamente, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya, bájate, corre, 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 corre Súbete, súbete No, súbete, que estamos fuera de la zona Que no, que no, que no me he chocado Vuelve Espera, espera, ¿dónde se va a cerrar la zona? Está en esa Era mía Era mía A mí me salió Me marcó a mí, así que Yo tengo dos ¿Me estás ganando? ¿Tienes cuatro? Guau, me estás ganando, ¿no está bien? Bien, bien Bien, destruimos un tanque, bien, bien, bien Si hay gente ¿Lo viste? ¿Dónde está? Que no los tengo a tiro, no los tengo Ahora sí, ahora sí los tengo a tiro Que no los tengo a tiro Uno, uno, menos, uno, menos, uno, menos Venga, vamos Espera, espera, espera Es que nos están disparando por atrás, ¿no? Espera, espera De nuevo No, vete Vete atrás, atrás del tanque, atrás del tanque Atrás, atrás del tanque No, no, adelante, no, atrás, atrás Es que atrás, atrás, atrás Bien, bien, quédate, quédate, quédate ¿Ya? ¿Pero dónde estás? Pero sal de ahí Sal, ven, ven, ven Ven, atrás, no debajo Una cosa se da Ven, ven, antes que venga Ven, ven, ven Quédate, 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 quédate No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas ¿Para qué te mueves? Quédate quieta, quédate quieta Espero que no lo hayan cogido Porque si no, oh, GG Ya, te Ya, súbete, tanque, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Ya, cúrate, 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 cúrate No, no, cúrate Quédate adentro Bueno, ya, ya, está bien Quédate, cúrate, cúrate, cúrate Venga Ten cuidado que están en el segundo piso Y de ahí te han disparado ¿Ya está? Bien A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por aquí Espera, espera ¿Anda estás disparando? Mira bien, ¿Anda estás disparando? ¿Anda estás disparando? No, tú estás disparando Fíjate, ¿Anda estás disparando? Antes de gastar bala Vamos por aquí Sí, es que tenemos que ir a la zona A ver si no Nos van a matar Acá adelante, acá adelante Acá adelante Pero tenías a tiro ¿Por qué no la mataste? Ten cuidado, ten cuidado Que te pueden disparar Para mí Para mí Está justo en la roca Justo en la roca está Pero, ¿qué has hecho? Ah, me cambié ya No, tú diriges Tú diriges ahora Presiona la letra C Presiona la letra C Cuidao, cuidao, cuidao ¿Qué has hecho? No, no, ¿qué haces? Dime que lo tienes tú Sí, no, lo tengo Yo lo tengo, yo lo tengo Bien, 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 bien Ten cuidado Si es que la zona de seguridad es en el agua Así que no Ten cuidado Que existe Bueno, ya Yo no te puedo revivir Ya no te puedo revivir Que no, que no No te puedo revivir Ya A ver, vamos a ver No te puedo, ya Es que hay Hay un cierto tiempo Que no me permite revivir Eh, si Ah, no lo veo Oh, se me cago la bala Bien, ganamos Por poco Por poco y perdemos, eh Ah, siguiente Siguiente, siguiente La siguiente O dale a salir Como veas tú Sí Sí, has Has subido tu Tu récord de De muertes, eh Has subido a cuatro Está bien Sí, dale tú a siguiente Presenta tu siguiente Sí No, no Igual Por más que te salgan Los segundos La bala De la siguiente Nada más Venga ya ¿Cuál? Bien, bien Yo ya subí a leyenda Dale a lista, dale Dale a lista Dale a lista Bien, bien Eh, ¿qué cosa? Si puedes comprarte La compra Sí, dale a salir Te estoy diciendo Sí, es que el emulador El emulador lo reconoce como controlador externo Pues el juego Bueno, el juego reconoce al emulador como controlador externo Es lo que usamos Pues el programa que usas tú es lo mismo Es el emulador O sea, el juego mismo lo detecta al emulador como un controlador externo ¿Me entiendes? Vale, pues eso Jugar hace un frío Sí, ya me lo he puesto Ya te digo No, es el mismo Pero en diferentes zonas Presiona control Y dale a aceptar En la parte izquierda En la parte de arriba ¿Ves? Sí, en la parte de arriba ¿Dónde está mi nombre? Dale a aceptar Sí No, no me sale Tienes que darle a aceptar ¿No te aparece? No, no, sí Ya entré Unos Tienes segundos No, no, si tú diriges Sí Yo te sigo a ti Si te lanzas Vamos a caer ¿Dónde? Vamos a caer El guardante Donde matamos A ese jefe ¿Dónde? Sí Pero no te ha marcado Pero con W Puedes bajar más rápido Como yo No, pero Pero no se puede usar Esos tanques Son Como Digamos Algo solamente visual No se puede usar Ten cuidado Que gente Sí Es que ¿Qué esperas? En vez de estar buscando Qué tanque usar Mójate un arma Dale, capta Sí Sí Sí, pero Venga, búscate armas Primero Venga Yo tengo que buscar Las que Voy a necesitar Yo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Como veo Esto Es que Tienes que buscar Más armas Porque Siempre Siempre Se llega A terminar La Ya Pero es que Recojar arma En el último minuto Como que Lo 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 ¿Dónde estás? No, espérate Aquí hay gente Aquí hay gente Espérate un momento Aquí Sí Sí, pero Que no te quedes A tiro ¿Dónde estás? Sí, lo maté Baja 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 ¿Qué ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, baja Baja No, baja 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 Que haces Baja 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 que si llegamos, que si llegamos, si llegamos, no te preocupes que si, que si también lo veo, pero no te muevas, digo si, ahora, ahora, vamos para allá, si, láncate, láncate pues como un F, un F con F pero donde va si la habilidad está para el otro lado hay? no veo no veo a nadie Va y va esa arma es buena, usa esa arma si quieres Escapetas a ver, suéltala suéltala Ok, a ver, ¿cuál es? No, coge la AK-K117, si, usa esa, 117, usa esa, ¿qué es? 117, no, es mía, jajaja. Pero si te estás quedando, ¿qué quieres quedar? Pero si es que te quedas, no es problema mío. No, 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 no lo maté, no lo usé, ven, subete al helicóptero, subete al helicóptero. Hasta encontrar el otro, si, sí, sigamos hasta. Súbete, todavía no, todavía, todavía no dispares, eh, que si dispara morimos los dos a la vez. Que sí, que sí, no te preocupes, que todavía aguanta. Hay otra, que hay otra. ¿Dónde? ¿Qué? Venga, vamos por aquí Cuando te digo que te lances, te lanzas, ¿vale? No, no, ¿para qué caja? No, no, espérate, cuando te digo Helicóptero, no, no hay Sí, 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 pero espérate, todavía tenemos tiempo Que no, que todavía aguanta, no te preocupes Está disparando, espérale, espérale, mátalo, mátalo tú, mátalo tú, mátalo tú Mátalo, mátalo, venga Pero si me está disparando a mí, mátalo, si la tienes a tiro Bueno, hasta que lo veas He estado aquí Y aquí hay otro Arriba, ahí uno, arriba, mátalo, mátalo ¿Dónde estás tú? Ahí uno Bien, bien, bien Sí, 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 estoy a tener más tiempo Espérate, yo subí a prueba Vale No, vamos a la zona que ya no estoy Vamos a la zona Sí, pero espera, está todo calculado, no te preocupes La verdad, tío, cuando te digo que te lances, te lanzas, ¿vale? Porque un golpe más ya estamos fritas Espera Con F te lanzas Lanzas si quieres, la caja, la caja Al punto verde, lánzate La caja está justamente acá abajo Es que vienen por la caja ¿Es en serio? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? No lo veo Mátalo tú, si lo ves, mátalo No lo veo Pues mátalo, mátalo, si lo ves, mátalo Acá está, acá está, acá está, acá está, mátalo, mátalo Ah, te demoraste Sí, sí, es que me está Por aquí hay gente, ven, ven, ven Por aquí hay gente No Los zombies son míos, los zombies son míos No te preocupes Sí, sí, sí No, a ti no te hacen nada Claro Esa es una habilidad que puedes escoger Pero ya para las siguientes escoger Si se debería, po Quédate con la AK-117 que es muy buena, eh La AK-117, que esa es muy buena Ah, vale, pues esa te... No tiene tanto retroceso como las demás Están por aquí, están por aquí Sí, 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 bien Eh, no los veo, están por aquí Es un... Mátalo a mí No, lo mató a los zombies No me cuenta para mí Eh, hay veces que sí Si es que la disparo yo, primero sí Sí, está más ante la zona segura Así que no te recopies No te recopies Yo lo maté, eran dos, ya murió, sí, pero es que te quedas arriba, pues no... A ver, pero creo que no va a caer tanque, creo. Ya, pero es que en un último momento te pueden voltear la partida, así que... Ya, pero no te confías mucho. Sí, ahora se va a ser más pequeña. Sí, 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 estoy acá, bien acá. Sí... Si lo veo, disparo. Era, pero me marcó a mí. Es que si no le disparas rápido, te lo quitas. Sí, pero yo lo maté. Ya quedan cuatro personas. Pues estás tú, ¿no?, para terminar la partida, si me matan. Acá hay uno, acá, mira, ahí, ahí, mátalo, 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 mátalo. Venga, no le das, ahí, mátalo. 14. Venga, vamos a la zona, vamos a la zona. Quedan dos Ah, bueno, poco a poco Ten cuidado ¿Cuándo estás tú? ¿Dónde estás? Pero las zonas es en el agua. ¿Dónde vas? Es a la izquierda, 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 ahí Quedate, quedate, quedate Mátala tú si puedes porque yo no puedo salir del agua Así que... Bueno, yo no la he visto así que bien Bueno, aquí la he, no la he visto Pero es que es dentro del agua Que sí, que sí, pero acá no lo veo Cuidado, cuidado de la zona Sí, sí, pero ten cuidado que no la veo todavía, la he traído Ya la vi, ya la vi, ya la vi Lo maté, bien Sí Bien, 15 bajas Dale, dale Dale No sé, cómo te ves Eh, mira, ya No llevo el control Como tú ves No hay problema Vale, vale Dale, dale, lista Si agua, si se revives tú solo No hay problema Para mí no hay problema Sí, esto es Poco a poco va subiendo Ya El El Como que último nivel, no entiendo No hay problema Ese es mecánico Sí Si quieres Si quieres Ya te la veo Si quieres ¿Tienes TeamWeb? ¿Estás en directo? ¿Para YouTube? ¿Para YouTube o...? ¿Pero por dónde lo estás transmitiendo? ¿En Facebook o en YouTube? Ah, lo estás grabando Ah, vale, vale Ah Sí, sí Vale Sí, yo le he puesto Porque si no Se me congelaban los dedos Venga, lance Siente tú Donde tú quieras Yo no sé Vamos a sanitario A sanitario Si quieres Bueno, como Bueno, si voy a hacer caso Entonces vamos para allá Vamos a ver Si llegamos Creo Es que la estoy Dirigiendo ya Pues Como tú veas Si Si sobrevives solo Está bien Vale, vale Sí, sí Ten cuidado por ahí ¿Eh? Vale, pero no te alejes mucho Para poder revivirte Si es que te baja Si ves a uno No lo matas No lo matas Ahí está No Ah, pero si es que Si es que llegas a morir tú Yo te puedo revivir Pues no te preocupes Sí, sí Es que aquí Aquí hay buenas Cosas para recojar Pues por eso Tengo aquí siempre Esa es tu mente Enferma Que tienes Tengo ya que Aquí Voy a dos Venga Una vez Me quedo con este Llego en el último piso Llego en el último piso Las armas que te recomiendo Son la AK47 La AK Ese es tuyo El tuyo Está que te marca de un enemigo Corre Sigue la sigla No, el dron no lo mata El dron solamente lo aturde El dron Está en la No sé Mira No te he señalado el dron El dron cuando Encuentra un enemigo Bien, bien, bien Va mejorando Pero ¿De qué forma Estás jugando? ¿En tercera persona O en primera persona? Yo lo Yo lo juego En tercera persona Así que Mátalo Si lo ves Mátalo Yo aún no Por ahora A ver Si mata más que yo Andro mal ¿Eh? No, normal Pues La cosa es Terminar la partida En primer lugar De ambos Como tú Deseas Yo No sé Yo estoy Junto Otras cosas Hay uno En el primer piso Hay uno Si no me equivoco No, hay otro Ahora mismo Me ha saltado El anuncio Si lo ves No, bueno Cuando Hay un enemigo Acerca de ti Te aparecen Como unos pies De color rojo Sí Vale Vale Sí Supongo que sí Vale, vale Dos peluches Ya llevo No Por ahí De repente Surge Uno Así que Estoy pendiente Nada más Yo la maté Bueno Está abierta Hace rata Es recién Venga Ahora voy Espérate un momento Hay un helicoptero En la parte de arriba ¿No? O no Ah, vale Pero ¿Dónde está? La mía La mía La mía Pero matelo Pues si lo ve No Pero matelo Si lo ves Mátelo Tienes el drone Usa el drone Con la letra E Lo puedes usar Sí, sí Estoy perdido Venga Venga al punto Varda Donde me encuentro Si quiere Sujido Sí, sí Por ahora Ahora se va Encogiendo más La zona segura Y toda la gente Se va a ir reuniendo No El helicoptero azul Soy yo En este soy yo Si aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Sí No, todavía no veo ¿Cómo se va? Cómo es Cómo es Cómo es Cómo es Venga, aquí hay dos, aquí hay dos, en esta casa hay uno, en esta casa hay uno, ten cuidado. Si lo ves matalo, no hay problema, no, yo no veo las tuyas, ten cuidado que hay gente por aquí. Yo voy dos, tres. Lo mataste bien. Cuatro. Cuidado, cuidado que hay un infracatiro. En la parte de allá. Sí, puedes usar Dementorado porque no lo usas. Sí, sí, sí. Con nueve. Si tienes adrenalina, te puedes curar con nueve. Si no tienes adrenalina, te curas con ocho. Luego también tienes el número siete también para curarte. Voy en cinco bajos. Vamos a la zona segura que está fuera de la zona segura. ¿Qué te queda? Pues tienes que buscar una kill por ahí. Si lo tienes atirado, normal, puedes dispararle. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, arriba, arriba. Sí, 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 ten cuidado que abajo hay dos, abajo hay dos, abajo hay dos. Yo voy siete. Ahí suben, ahí suben, ahí suben, ahí suben. Mátalo, mátalo, bien, 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 bien. Cuidado, cuidado que tienen un lanzagranadas, cuidado. Tienen un lanzagranadas, ten cuidado. Lanzagranadas, ten cuidado. Que te bajan casi más de la mitad de vida. Vamos mejorando, bien. Es que con el frenotirador de visión térmica te permite ver de lejos a la gente. Quedan vivos 19. 21 contando nosotros, pero 19 solamente son los enemigos, pues. Cuidado. Cuidado. Sí, sí, sí. A mí no. No, sí, yo no estoy atacando a nadie. Pero disparo. Está acá adentro, está acá adentro. Si lo ves por... Pero hasta que lo encuentres, se escapa. Pero es que tienes que matarlo, ni bien lo ves, tienes que matarlo. Mátalo ya, mátalo, mátalo, todo. No, yo no mataba a nadie. Ahí, mi segundo piso, ahí, mi segundo piso. Pero si me dices Que lo vas a matar ¿Te he dejado a ti solo ahí? Que sí, que sí, que sí Pero es que no... Joder, que no puedo mover el rotón ¿Qué? Ahí está Espera, espera Ya te revie, ya te revie Pero es que te vas solo Sí, pero habían dos arriba Porque tienes que estar más pendientes No sé Que sí, que sí Pero acá hay uno Bien, bien, bien Maté un equipo No, no, te quedan 38 segundos Para poder revivir Sí, sí, te quedan 20 segundos Para que puedas caer Sí, 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 está bien Ahora caes, ahora caes No te preocupes Sí, quedan dos, quedan dos Dos, es que tú todavía no caes Por eso no te cuentan a ti Por aquí están, por aquí están Cae donde estoy yo, cae donde estoy yo Ven, 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 sígueme Cae donde estoy yo, ven Que cae una acá Pero ¿dónde vas? Venga, quiero que te congieras armas Para que me puedas ayudar ¿Dónde estás? Pero baja una vez Que tú no te demoras Como doble, como doble Como doble Y Pero ven aquí, ven aquí Sí, pero aquí hay armas Para que cojas tú Ahí Esa caja, la caja Sí, sí, todo lo que puedes Están en ese granero, eh Ten cuidado F, con F Con F lo cambias Sí, sí, ¿dónde están disparando? Pero entra a la zona Que si te quedas fuera Ah, ya, ya estás muerta ¿Dónde estás? Es que estás fuera de la zona Ya estás muerta No te puedo arreglar Que Que me quede Sí, 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 la vi Sí Sí Sí, sí, la vi La vi Ah, híjole Sí Me mató Me mató Bueno, ya Segundo lugar Sí, es que justamente Se metió el zombie en medio Y ya no lo pude atacar Bien, bien Sí Sí, normal Sí Sí Sí, normal No te preocupes No, normal No, normal Si sí fuese Cuando matases Manco de mierda Si es con la misma Manco de mierda Venga, que voy a comer Que tengo hambre No he comido nada Cuídate Igualmente Cuídate Hasta luego Hasta luego